a muy buenas muy buenas noches mi gente abuela de youtube aquí nos encontramos estés a este sabadito hoy resulta de que hoy de aquí pues éste les iba a compartir de unos éste unos videitos aquí a mi vecino la señora blanca lu y alguien y al viejón ser colubiano y pues éste grabé solamente uno y éste del palomo y el gorrión y por ahí va a grabar otro de juan gabriel y enseguida íbamos a cantar los karaokes que de por ahí que unas canciones que me pidieron en mi otro canal y pues éste resulta de que pues ahorita mi aquí la memoria de mi estéreo parece que se le fundió el o se le quemó el fusible ok dejen apagó la en la casetera ok deje le doy vuelta para acá vamos a ver que va a ver qué es lo que está pasando ok hay disculpen los movimiento ok parece que no se ve pero esta pendejada aquí tiene un fusible me entienden esta pendejada que tiene un taponcillo como de como con de salvador de cruz aquí tengo un salvador de cruz deje lo aflojo y ahorita lo saco con la mano ok hay disculpen el pinche puto no me estuve en el con ese electrónico o técnico ok ay disculpe mi raza dijo hoy te iba a ir vamos a grabar karaoke pero pues no se pudo ok ya lo afloje ok deje pongo esta petejada aquí en aquí en donde tengo aquí unos LP aquí los tengo parqueados ok ok pues aquí vamos a quitarle este taponcillo ay cheque mi mano como que o sea ok este video lo tengo mi tableta porque mi mi cucalecha está ya cargando está descargado ok lo saco aquí con la mano a ver que pedo y pues este ok parece que ya salió ok 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 déjalo pongo acá la luz ok me hacía la señora blanca luz y viejo encejo el liviano dijo tú que sabes de electrónica esta petejada tiene un fusible acá atrás ¿me entiendes? aquí está el taponcillo que aquí dice déjame ver si lo puedo enfocar ok 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 viejo encejo el liviano no sé si se te vas a ver aquí arriba aquí 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 en el en el taponcillo allí dice dice fuce pónese wey oh déjame lo pongo acá en la luz ok bueno pónese wey digo lo quiero ok ok vecino se llama la luz y viejo en el liviano mi mi tableta no no tiene no 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 tiene luz para grabar dijo no ok 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 viejo en el liviano mira como puedes ver aquí arribita aquí dice mira aquí dice fuce fuce o fusible ¿me entiendes? es un fusible es de 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 5 amperes o de 5 amps que le llaman la pendejada se quemó ¿me entiendes? y pues o sea le íbamos a grabar su videíto de Juan Gabriel a mi a tu respetable esposa a mi vecino la señora Ana Calú pero pues no se pudo o sea iba y ya les grabé un video del palomio y el gorrión por allá de Cadereita Nuevo León música norteña de los 60 y pues este enseguida le íbamos a grabar este un videíto de Juan Gabriel acá a mi vecina la señora Blanca que es tu respetable esposa el viejón cerro-nubiano y pues este resulta de que el pinche puto fusible se quemó es un es un fusible de 5 amperes ok entonces ok ok vecina señora Blanca pues ahí me disculpan este mañana este mañana mañana este mañana mañana domingo o el lunes por allí voy a ir al autopartes o donde instalan estéreos a ver si encuentro estas pendejadas porque o sea estas pendejadas ok mi hijo sergio lo vieno y mi vecino señor blanca lo vieno y mi aclaro y todo mi público estas pendejadas de fusibles los vendían en la radio shack pero como todo el mundo sabe que la radio shack acá en la usa acá en el estado de Texas ya las quitaron o sea o sea ahorita en este 2019 ya no hay ya no hay radio shack y pues este como quiera estos fusibles yo me imagino que los los venden en autopartes o por allí donde instalen estéreos voy a ver voy a voy a checar en donde instalen estéreos o en la en las autopartes o sea dijo fusibles de tubito de vidrio de 5 amps o de 5 amperios ok mi hijo señor libiano tú que sabes de electrónica ay explícale acá a tu respetable esposa a mi vecino al señor blanca luz explícale que 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 con los fusibles o sea para qué son y qué hacen en 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 aparatos electrónicos o en carros o o o o o o o el vecino jose rodríguez o en lo que pinche puta sea ahí explícale a la vecina que 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 cuando un fusible se 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 quema dijo tienes que reemplazarlo para que esa cosa vuelva a funcionar ya sea un un carro o en este caso mi memoria de estéreo que ay me disculpa y pues este como quiera ya ya le grabé este ya les dediqué un casete de el paloma y el gorrión música norteña de 1960 y pues este quedó pendiente su le voy a grabar su casete de juan gabriel de juan gabriel y se lo voy a dedicar vecina para que porque usted sabe que juan gabriel acá es chingón de chingones ok viejo ser rubiano como un video que grabé por ahí en mi canal viejo que se llamaba este gabriel siria levario y sexo opuesto yo no tengo nada en contra de sexo opuesto si me entiendes si se acuerda vecina de ese video por ahí les dice su regañada a todas las religiones que no aceptan afeminados o que su madre pero como les digo vecina acá el vecino jose rodríguez quiera a todo mundo no importa que sean afeminados bueno la palabra vulgar acá estilo chunda se dice jotos o les vecina yo quiero a todo el mundo si me entiende vecina así dijo si papá dios los hizo así dijo no él sabe por qué y nosotros acá todos los mundanos vecina y viejo mi público nosotros acá los mundanos no somos nadie no somos nadie para juzgar a esa gente o sea dijo el consejo que yo le doy a todo mi público que queramos a todo mundo no importa que sean asesinos drogadictos en este caso alcohólicos como yo si me entienden que queramos a todo mundo y acá todo chido para estar bien con papá dios o papá chullito ok disculpe que me acordé ahorita del video ese de Gabriel Cira Levario y Sexo opuesto pero pues así está la cosa de decir así me entiende o sea este señorón que se llamaba Juan Gabriel toda su música me gusta decir así me entiende yo me sé las líricas puedo cantar cualquier pinche rola que sea disculpe decir se me chispote ahorita es una mala palabra que yo puedo cantar cualquier pinche rola que sea de Juan Gabriel que es chingón de chingones que es por allá de donde su esposo es vecino señora Blanca Lu ok este señorón Juan Gabriel para ser exacto para acuaro michoacán si me entiende vecina y como le digo para mi gusto vecina este señorón chingón de chingones me entiende vecina y toda su música y me sé las líricas y toda la cosa y pues así está la cosa ok vecina pues hay disculpe que como le digo pues este a ver si puedo conseguir este fusible voy a comprar unos tres o cuatro me entiende para en caso de que se me vuelva o lo que sea ok vecina como le digo ahorita iba que iba enseguida del del cassette que le enseguida del video que le compartí anterior a este le iba a compartir este el cassette de Juan Gabriel que tengo ahí me entiende cassette que grabé de LP por allá como en los ochentas o noventas y pues pero pues no se pudo vecina me entiende enseguida del cassette digo enseguida del cassette que le iba a compartir de Juan Gabriel vecina este iba grabar los karaokes que ahorita tenemos como unos tres o cuatro nos iba a grabar pero no se pudo vecina si me entiende ok viejo se lo dijo como te dije anterior a lo que estoy diciendo ahorita ay explícale acá a tu respetable esposa a la señora a mi vecino la señora la vera que así le digo yo ay explícale cómo funciona esto de los electrónicos fusibles o diodos o como dijo acá el vecino josé noriezo o lo que pinche puta sea tratándose de electrónica ok viejo pues hay te encargo que le expliques y que pues ahorita se van a quedar en espera los carahogues que me pidieron y sus mañanitas para acá para mi vecina y para mi Clara Juárez que también por ahí ya me ya ya me me pasó el chisme que su cumpleaños es el 13 de agosto y mi vecina acá dijo ok vecina disculpe no lo voy a decir aquí en público vecina dejémosla que su cumpleaños de acá de mi vecina o de tu respetable esposa viejo señor oliviano que es en el mes de agosto dejémosla que es en el mes de agosto y punto ok viejo señor oliviano y mi hija Clara Juárez y vecina señor Blanca Lu pues espero que me disculpen pues este como quiera este en cuanto consiga otro otro fusible como mencioné anterior lo que estoy diciendo ahorita voy a comprar unos tres o cuatro para cambiarlos cada que se necesiten así es que ahorita la memoria no sirve o sea se le se le quemó el fusible y pues eso es un fusible de tubito de vidrio de 5 amperes ok viejo señor luviano ahí explícale acá mi vecina la señora Blanca Lu cómo funciona esto de los fusibles en en aparatos electrónicos porque yo sé que tú eres 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 o eras no sé eres o eras este dj y pues este ahí explícale acá mi vecino la señora Galú qué pedo cuando se trata de cambiar fusibles o cables o lo que pinche puta como dijo que el vecino en aparatos electrónicos que usamos para tocar música o para hacerla de dj ok viejo señor Luviano ok vecino señor Blanca Lu pues como quiera pues ahí quedó y pues ahí me disculpa ahorita nos vamos a esperar o sea como le digo mañana domingo o el lunes voy a ir por ahí a donde instalan estéreos o a la autopartes voy a voy a llegar por ahí van lugares a ver si tienen fusibles de este tipo porque yo sé que en autopartes venden fusibles para usar en carros para para el sistema de los carros si me tiene vecina o sea la cosa dijo lo que es este fusible es de 5 de 5 amperes o de 5 amps ok viejo se que lo viene pues ahí explica a la vecina que 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 pedo cuando se queman los fusibles ok vecina pues se le voy a poner para atrás la voy a poner en una bolsita de ziploc la voy a meter allí en mi mochila y mañana cuando salga del jale voy a ir por ahí a checar la autopartes o a ver qué pasa ok entonces dejen de dejen de sacar esta cosa y mañana la volteamos otra vez para ponérselo ok ok aquí va mire aquí va en esta esquina no se mira está muy oscuro o sea que como le digo mi mi tableta no tiene lucecita para para alumbrar el video lo único que tiene es mi cucaracha pero está descargado y pues la cosa que aquí va a decir aquí tiene un pinche puto hoyo aquí tiene un hoyo o sea me voy a ver fusible junto con el taponcito me entiende y pues ahí los voy a mantener informados y ya cuando los consiga ok dejen entre esta cosa acá entonces y ya cortamos el video ok 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 pues ahí tenemos un puto madral de casetes aquí en aquí encima de encima de la casetera a ver si la me entiende mire aquí tenemos 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 cinco que según yo iba a grabar videos para publicar mi nuevo canal de un poquito de todo y pues pero pues no se pudo se le quemó el fusible ok bueno ahí que se espere ok entonces lo vamos a poner en una bolsita zip lock y lo voy a meter ahí mi mochila que me llevo para el jale y pues mañana después de que ya cuando salga del jale voy a por ahí voy a checar el auto partes o donde instalan estéreos ok ok ay disculpen el movimiento ok ok yo tengo una bolsita zip lock déjala hablo con los dientes y pues ok lo vamos a apretar con todo el taponcillo ok viejos adolivian este taponcillo que está aquí o sea la memoria estéreo allá dijo no no y atrás dijo no y atrás entra esta cosa ese taponcillo o sea deja a ver si lo puedo sacar ok ok ya lo saqué vecina mire si me entiende ahí está vecina mire me entiende y como le digo este aquí encima de la bolsa ok ok vecina como puede ver mire aquí tiene esta cosa aquí tiene un aquí tiene un hoyito me entiende o sea ese tapón del hoyo que tiene atrás la memoria de estéreo me entiende o sea un fusible de 5 amperes ok entonces déjelo aquí aquí así como va y ya mañana veremos a ver qué pasa aquí aquí ya lo metí aquí en el tapón si yo aquí me entiende así como debe de ir ok de la luz otra vez que aquí dice ok como pueden ver ahí dice ahí dice mire ahí dice fuse fuse o fusible acá abajo tiene una flechita para aflojarlo y aquí en medio tiene para sacar el taponcillo con un desarmador de cruz ok ok vecina pues como les digo ay me disculpa que ahorita no hay karaoke ni dedicatorias y pues vamos a ver qué pasa ok pues bueno pues este video se va a llamar avisando a su público que se le que se le fundió se le quemó el fusible a su memoria de estéreo a José Rodríguez ok vecina pues ahí ahí está ok quedamos que lo vamos a meter aquí en una bolsita zip lock y ahorita lo ponemos allá en 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 mi mochila que me llevo al jale ok ok vecina pues entonces aquí ya aquí ya lo metimos en donde se fue oh acá está abajo no se mira oh acá está ok vecina pues aquí ya metimos el taponcito con el fusible me entiende de mi memoria de estéreo y pues mañana mañana domingo o el lunes vamos vamos a por ahí a investigar a ver a ver dónde lo encontramos y pues si no lo encontramos pues lo vamos a tener que ordenar por internet porque como le digo ya no hay ya no hay radio shack ni nada y pues las tiendas de radio shack que había acá en el estado de Texas ya todas ya las quitaron ok bueno pues deje la cierro la enrollo y la pongo yo en mi mochila mi mochila que me llevo al jale donde llevo mis chivas mis cosas y ya se la pues el video ok ok ahí lo aventamos ok ok vecinos de Blancalú y pues y viejones colombianos no se me agüiten como les digo digo en cuanto consigamos los el fusible o los fusibles vamos a a grabar los karaokes y las y los y los videos que están pendientes ok bueno pues salud mi gente bonita y pues este espero que no se me hagan aguitado por este videito que pues como les digo ok mi laptop ahí está ready la tengo apagada ahorita ahí la tengo sentada arriba de una cajita de de un calentador eléctrico que está allí allí en el piso no se si lo cansa a ver ok entonces pues este sin más que decir me despido por el momento y pues este ok vecina pues viejo sacroliviano mía clara juárez todo mi público no se me desesperen me entienden cuando consigamos el fusible pues vamos a a tratar de grabar los karaokes según los que haya si hay unos cuatro o cinco dijo uno de ahí proseguimos en cuanto consigamos los fusibles y pues ahí quedó ok salud vecina salud viejo sacroliviano salud mía clara juárez salud todo mi público y pues hay disculpen ese inconveniente pues que no me lo esperaba pero pues como les acabo de decir este por ahí le compartí un un casete de un dueto de por allá como de los 60's de cadera de nuevo león a mi vecino que se llama el viejo sacroluybiano que se llama el palomo y el gorrión y pues este iba a proseguir con juan gabriel pero pues resulta de que el fusible de mi memoria se quemó y pues se quemó se fundió se madrió dejémosla se madrió ok pues salud mi gente buenita salud vecina salud viejo sacroluybiano salud mi acroluybiano salud todo mi público y pues ahí esperen los karaokes se los voy a a grabar de sorpresa pero antes les voy a avisar en cuanto consiga los fusibles que necesito para la memoria de mi estéreo ok saludos y como dijo y como dijo acá un youtuber por allá de california el compajera salud mi gente bonita chao y guau ok buen día digo buenos días buenas tardes buenas noches según el país donde se encuentre cada quien que Diosito me los bendiga y gracias mil por ustedes mis pendejadas ahí los miro al rato ok bye